Es más, es Navidad, amigo fiel, en el cristal, la nieve cae. Los niños ya duermen al fin, despertarán y mirarán juguetes y se sonreirán. ¿A dónde irá esa mujer sin techo fiel con sus penas? ¿A dónde irá esa llegada? ¿A dónde irá esa mujer sin techo fiel? Años atrás, todo perdió. Años atrás, pero quizá alguien habrá de corazón. La dejará dormir ahí, le brindale algo de pan y vino y miel. Con aquella mujer le brindará algo de pan. Y vino y miel con su bondad. Ella creerá mirar en él, al hijo que jamás volvió. No regresó en Navidad. No regresó en Navidad. Gracias.